Hola, bienvenidos, sean todos ustedes, yo soy María Angélica Marín y nos complace que nos acompañen hoy en este acto de inauguración de Price Mart Florida Blanca. Hoy nos acompañan personas muy especiales que queremos saludar. Señor alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, gracias por estar acá y por acompañarnos. También estamos contando con la presencia del señor Tomás León Mendoza, secretario de Competitividad y Productividad de Santander, muchísimas gracias. También el señor Alejandro Almeida, director ejecutivo de Fenalco Santander, nos acompaña. Señora Luz Marina Bautista, primera socia de Florida Blanca. Señora Sherry Baranbegui, CEO de Price Mart. Señor John Hildrebaran, vicepresidente ejecutivo de Operaciones. Señor Francisco Velasco, vicepresidente ejecutivo de Área Legal. Señor Rodrigo Calvo, vicepresidente ejecutivo de Finca Raíz. Señor Ramón Misari, vicepresidente senior de Omnicanal. Señor Pedro Vera, vicepresidente senior de Operaciones. Señora Melisa Tugi, vicepresidente senior de Compras. Señora Ana Beatriz Pérez, gerente de Operaciones para Colombia. También nos acompaña este día el señor Bayron Plaza, gerente del club de Price Mart en Florida Blanca. Señora Jen Rivera, gerente senior de Cultura Organizacional. Señora Laura Carter, asistente administrativa de Price Mart. Colaboradores del club de Florida Blanca y de los demás clubes de Colombia. Están con nosotros también colaboradores que nos ven desde San Diego, Miami y demás países donde Price Mart opera. Audiencia que nos acompaña también a través de las redes sociales. Muchas pero muchas gracias por acompañarnos. Es un placer contar con ustedes en la inauguración del noveno club de compras Price Mart Colombia. Les agradecemos a quienes harán uso de la palabra obviar estos saludos protocolares ya realizados. Queremos compartir con ustedes palabras que nos hace llegar la señora María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Muy buenas tardes a todos y un cordial saludo para Sherry Barabegui, CEO de Price Mart, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander y Miguel Ángel Moreno, alcalde de Florida Blanca. Desde la Cámara Colomboamericana AMCHA en Colombia saludamos con entusiasmo y mucho optimismo la apertura del noveno club de Price Mart en Colombia. Una nueva fuerza de dinamismo económico y desarrollo para Florida Blanca, para Santander y sus regiones aledañas. La expansión que viene teniendo Price Mart en Colombia es el reflejo de la confianza inversionista en el país y un mensaje contundente en medio del proceso de reactivación económica contribuyendo a la generación de empleo. A medida que vamos dejando atrás los devastadores efectos que nos trajo el COVID-19, este tipo de noticias nos llenan el corazón. Felicitaciones, muchas gracias y éxito a todo el equipo de Price Mart. Bueno y ahora nos acompaña el señor Alejandro Almeida, director ejecutivo de Fenalco Santander. Un saludo, un saludo muy especial para todos. Es muy importante para Santander la apertura de esta tienda, la novena, una inversión de más de 16 millones de dólares, señor alcalde, y consolidar este importante centro empresarial en uno de los más importantes del oriente colombiano. Creo que la inversión extranjera directa que se está desarrollando acá permite que más de 700 empleos, 440 de ellos directos, le traigan desarrollo no solamente a Florida Blanca, sino a Santander. Para nosotros, recibir esta importante puesta en escena de Price Mart, le permite precisamente al comercio, a miles de colombianos, miles de ciudadanos y personas del oriente colombiano, seguir desarrollándose como región y como país. Finalmente, darle la bienvenida, y que podamos nosotros seguir trabajando de la mano con Fenalco, con los gremios, también está varios colegas gremiales acá, María Juliana de la Andi, entre otros, y trabajar en equipo. Muchísimas gracias, esperamos que podamos apoyarlos y contribuirles siempre. Muchísimas gracias. A continuación, el alcalde de Florida Blanca, señor Miguel Ángel Moreno, compartirá con nosotros unas palabras. Muy buenas noches, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, permítanme extenderles un saludo de parte de nuestro gobierno de Florida Blanca, unidos avanzamos, y de verdad que decirles que hoy celebramos que Price Mart llegue a nuestra ciudad, que llegue hasta Florida Blanca directamente, que es el corazón y el polo de desarrollo que tenemos hoy más grande en el área metropolitana y en el oriente colombiano. Hoy estamos trabajando por una ciudad que siga rompiendo barreras, que siga acabando con muchas fronteras en diferentes sentidos, en materia de desigualdad, en materia educativa, en materia de reactivación económica, que es quizá hoy una de las grandes metas que tenemos todos los mandatarios, no sólo de nuestro país, sino del mundo entero, que es precisamente lograr esa reactivación económica, que se haga de manera segura, que se haga de manera responsable y que se haga, yo lo voy a decir de una manera coloquial, que se haga de manera agresiva. Eso es algo fundamental para la economía de nuestras regiones. Y eso es precisamente lo que representa la apertura de esta tienda de Pricemart, de este club de miembros de Pricemart en nuestra región. Por eso, de verdad, celebro el que hayan llegado hasta Florida Blanca. Y hablábamos hace un rato con Pedro, es importantísimo porque a pesar de los retrasos que pudo generar la pandemia, eso no hizo ni que se descartara el proyecto, ni que tampoco el retraso fuese algo enorme que generara, que separara la inversión de Pricemart para nuestra región y para lo que es, por supuesto, Florida Blanca. Y quiero de verdad agradecerles a ustedes por algo fundamental, y es ese trabajo articulado que realizan con los gobiernos locales a través de Pricemart, Philanthropy Pricemart, que es una ayuda muy importante para la educación pública. Aprender y Crecer es un programa que desde hace un par de meses hemos venido articulando con ustedes mismos para que más de mil estudiantes de nuestras instituciones educativas públicas tengan un beneficio de esa misma responsabilidad social que significa para Pricemart llegar a las regiones. Y no hace falta que lleven uno, dos, tres, cuatro años de pronto en nuestra región, sino que desde el día cero estamos logrando que se pueda retornar ese beneficio y esa responsabilidad social de verdad se nota en nuestra región. Por eso de verdad les agradezco. Y ustedes están llegando, como les decía, al polo de desarrollo del área metropolitana. Este es el corredor vial que más desarrollo ha tenido en los últimos años. En Florida Blanca queda la zona franca de Santander, uno de los diamantes más importantes que tenemos en nuestra región, un centro logístico fundamental. Y así se ha trabajado desde luego de la mano de la ANDI, de Fenalco, de Zona Franca, por supuesto, y de cada uno de esos actores que participan hoy de esta reactivación económica. De verdad que el hecho de que estén aquí es prenda de garantía de que Florida Blanca tiene mucho por ofrecerle a nuestra región, por ofrecerle al país, por ofrecerle al mundo. Y sé que por esa razón ustedes tomaron la decisión de invertir en nuestra ciudad. Ya lo dijo Alejandro, más de 16 millones de dólares, más de 400 empleos que se generan para nuestra región, que por supuesto generan algo fundamental para el tejido social de Florida Blanca en este momento, donde seguimos bajando los indicadores de desempleo, donde somos como área metropolitana, una de las tres regiones con menos desempleo luego de la pandemia en nuestro país, y donde seguimos avanzando, por supuesto, unidos como lo hacemos desde nuestro gobierno. Muchas gracias por llegar a Florida Blanca. Cuenten siempre con el respaldo de este gobierno que quiere seguir trabajando con los empresarios como tiene que hacerse desde el sector público, que eso finalmente es lo que nos permite avanzar. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, alcalde. Damos paso al señor Tomás León Mendoza, Secretario de Competitividad y Productividad del Departamento de Santander. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primera instancia, darles un saludo muy especial de parte del señor Gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, quien por motivos de agenda no nos puede acompañar el día de hoy, pero hoy me encuentro en su representación. Hoy es un día, yo pienso que histórico para el Departamento de Santander y para todos los santandereanos, motivo de orgullo, contar con la llegada y el inicio de operaciones de Pricemart, una de las multinacionales más importantes del mundo en el sector retail. En medio de este difícil proceso de reactivación económica, como lo mencionaba Alejandro, no solamente los temas de inversión extranjera, como lo mencionaba al señor Alcalde, la generación de más de 440 empleos directos, que se traducen solamente en la dignificación de las familias santandereanas. Y el incremento, claramente, de la inversión extranjera, de la confianza inversionista. Ratificarles que tomaron una excelente decisión en llegar al Departamento, como lo mencionó el señor Alcalde, somos la cuarta economía del país, somos la tercera economía con menor desempleo, somos la economía con menor desempleo juvenil. Y como lo manifestó la Ministra María Jimena Lombana en su visita hace unos días al Departamento, somos el ejemplo a nivel nacional del trabajo en equipo y de la articulación entre el Estado, el sector productivo y la academia, que son las tres fuerzas que mueven el desarrollo económico y social de las regiones. Por esta razón, como Secretario de Competitividad, en nombre de la Administración Departamental, del señor Gobernador y de todos los santandereanos, darles la bienvenida a Pricemar, agradecerles por tener a Santander en sus planes de expansión en este difícil proceso de reactivación económica, agradecerles por convertirse a partir de hoy en nuestro aliado, en este objetivo de la Administración de construir un Santander más competitivo, un Santander para el mundo. Y como lo dice nuestro lema, quien pisa tierra santandereana es santandereano. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señor Secretario. Pricemar es un club de compras por membresía que inició operación en San Diego, California y que ahora cuenta con presencia en Centroamérica, el Caribe y Colombia, con 48 clubes en los 13 países donde opera. Pricemar le apostó hace 10 años por Colombia y ya está abriendo su noveno club en el país, y número 1 y número 49 de la compañía, afianzando de esta manera su compromiso con el crecimiento económico de nuestro país. Ahora nos acompaña la señora Sherry Bagrambegi, CEO de Pricemar, quien compartirá con nosotros unas palabras sobre Pricemar y lo que significa para la compañía la apertura de este nuevo club en Florida Blanca y área metropolitana de Bucaramanga. Gracias. 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 I know for a fact in Columbia, PriceSmart purchased over 3,100 vaccinations to provide to our own employees. And I know I don't have the stats on all of them, but at least in one of our clubs that I visited yesterday, we have a 97% vaccination rate. So we are a company who cares about our people. And we walk the walk. We invest in them, and we invest in their well-being and their protection. And I'm also very proud to say that all employees of PriceSmart, full-time employees of PriceSmart in Columbia now have health insurance through PriceSmart as part of their employee benefit. This is how we can express to you that we care so much about your well-being because we know that you care so much about the well-being of our members and the communities that you're working in. This is a story focusing on what matters most, the well-being of our members, well, keeping basic goods and essential goods available for people in the community at a time when there was extreme supply chain disruption. There were restrictions. There were prohibitions. There were limitations on people in the clubs, limitations on the hours. Sometimes there wasn't even access because of the road blockages. But we did everything in our power to build on the goodwill that we have with our suppliers, that we have relationships for years with. And we also invest in them so that when things get rough, they make sure they prioritize us so that we can prioritize you. We've also tried very hard to make sure that during times of scarcity, we hold our prices. We do the very best price that we possibly can and never take opportunities because of scarcity, unless there is an absolute expense on our behalf that we cannot avoid. We try to maintain our prices at the lowest possible price that we can provide these essential goods. Other things that we've done to enhance well-being, as you can see in the back of this club, we have optometry services so that members can get up to four eye exams for themselves and their families, and the employees can as well, to be able to make sure, excuse me, their vision can be addressed if they need glasses or if they need a referral. So we hope that you're able to take advantage of that as part of your membership, because it comes with the value of the membership. We will soon have audiology also for those that need hearing assessments or have elderly family members that they want to take care of. And we hope to grow the well-being portfolio of our services for all of our members as well. We've expanded our direct farm program, which brings healthy produce by supporting the local farmers and bringing the best quality produce we can at the lowest price so that we can provide you with high-quality produce. Within all of this, we didn't manage to just survive the pandemic, and not that it's over, but we're learning to adapt. We also created. We also showed for us it was courageous to stand up our pricemart.com and imagine that we're in a matter of weeks when we learned the pandemic had created such restriction on circulation. And this is true of every country that we operate in. There were some countries where clubs were completely closed. We did everything from handing out canastas with basic goods in them. And we also went online, made it so that our members could go online and see where their products were available so they didn't have to circulate unnecessarily. They could take advantage of click and go and get contactless access to their goods. And we now have delivery in all of our markets. This was all the results of work, things that were in the works. But when necessity called and our members needed us, we expedited and we executed very quickly. So this club, Torida Blanca, represents all the good that we have learned over the many years of our company, which dates back to more than 40 years ago, as well as what we've learned in the last couple of years. During times of challenge and adversity, if you work hard, if you commit to each other, if you take care of each other, and if you learn quickly how to do better and how to get better, you will triumph. And we have here. So thank you so much. I'd like to please acknowledge our special guests here and for your kind words earlier, Maria Claudia LaCouture, who spoke earlier, Miguel Angel Moreno, Alejandro Almeida, Tomas Leon Mendoza. And I would also like to, is our first member here, Luz Marina Bautista, Luz Marina, por favor. Thank you for being our first member, gracias. And now I have to acknowledge our own team. So, I must say, from our local and regional, we've got Pedro Vera, our SVP, who's in charge of regional operations, Ana Beatriz, Ana Beatriz Perez, who is our country manager and has been with us for 21 years. And Pedro, I believe you've been with us for 25 years? 29. Oh my goodness, okay. And Byron, your new club manager, Byron Plaza, who's also been with us for 21 years. And Johan Bula, our assistant Florida Blanca club manager. Thank you all for making this and continuing to make this a success. And from other parts of the world, we've got our John Hildebrandt, EVP of operations, who has been with the company for 40-plus years. Would you please stand up, John? And I'll name the rest quickly. Francisco Velasco, our general counsel. Melissa Tui, our senior vice president of buying. Ramon Mizrahi, our SVP of business innovation and omnichannel integration. And from the office of CEO, who helped me be able to come here and do what I do, I'd like to acknowledge Jen Rivera and Laura Carter. So I also would like to say a special thank you to Alexa Bowden if she's here. And if she's not, I know she's with us virtually. She's responsible and the quarterback behind putting all of this together that allows us to not only meet in person, but to incorporate and invite our other team members remotely who have played very important parts in making this club a reality. So you will hear from them in just a moment. I want to leave you with a short message. Gracias por estar con nosotros hoy, pero sé que hay algo muy importante por suceder, suceder. Que acabe la noche con otro triunfo. Ganémosle a Brasil. Vamos, Colombia. Buenos días. Quiero enviarles mi más sincero agradecimiento a todos nuestros socios de Pricemark Colombia, que nos han apoyado en estos tiempos difíciles en medio de esta pandemia global en curso. Significa muchísimo para nosotros poder ofrecerle productos de primera a precios justos tanto en nuestros clubs como en Pricemark.com. Estamos emocionados de poder seguirles en nuestro nuevo club, Florida Blanca. En nombre de la familia Price y de mi padre, Robert Price, enviamos una sincera felicitación a todo nuestro equipo en Colombia y en la región que trabajaron duramente para construir, preparar, y finalmente abrir nuestro nuevo club de Florida Blanca. Apreciamos su compromiso con nuestra compañía y las valores de Pricemark. Muchísimas gracias. Hola y saludos a todos en Pricemark, Florida Blanca. Primero quiero darles las gracias a los socios que han invertido, y han confiado en nosotros en esta apertura. Espero que cada uno de los productos que encuentren sean de muchísimo valor el día de hoy. Quisiera también darles las gracias a todos los equipos que han trabajado en la preparación de esta apertura. Han sido semanas de salir a las calles y comunicarnos por los diferentes canales para convertir ahora vecinos en socios. Gracias. Por último, les quiero desear que disfruten un montón la energía de un día como hoy de apertura, pero sobre todo que a lo largo de este año y muchos más puedan disfrutar de los productos y las experiencias que queremos brindar en este club y en todas nuestras propiedades digitales como Pricemark.com. Mucho éxito y muchas gracias. Hola, soy Michael McClary, el director financiero de Pricemark. Desde San Diego, California, me gustaría darles mi más cordial bienvenida a nuestro nuevo club en Florida Blanca, Colombia. Hola a todos. Estamos muy contentos hoy de verlos en nuestro nuevo club de Florida Blanca. Saludos a todos los socios de Pricemark Colombia. Es un orgullo para mí anunciar la apertura de Pricemark Florida Blanca, nuestro noveno club en el país. El departamento de compras ha trabajado muy duro para poderles ofrecer un surtido de productos novedosos a los mejores precios del mercado. Espero disfruten mucho de este nuevo club y gracias por elegir a Pricemark. ¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos muy contentos con la nueva apertura de nuestro club en Florida Blanca. Todos los colaboradores, no solamente de Colombia, de la región, sino de Estados Unidos, hemos trabajado muy duro para ofrecerles a todos ustedes esta nueva opción de compras. Estamos muy satisfechos. Sean todos bienvenidos a nuestro nuevo club. Hola. Para nuestros socios, les mando un fuerte saludo, gracias y bienvenida a su nueva casa, Pricemark Florida Blanca. Hi. We are very happy to open our next Pricemark in Florida Blanca. We are looking forward to seeing you all there. Thank you. Bienvenido a nuevo club Pricemark in Florida Blanca, Bucaramanga, Colombia. Gracias a todos los empleados. Ayúdanos para creer este bien, bien, muy bello edificio y nuevo club en Colombia. Y por supuesto, los miembros hacen una selección para comprar cosas aquí con Pricemark. Bienvenido. Hola, amigos del gran área metropolitana de Bucaramanga. Bienvenidos a nuestro nuevo club de Pricemark en Florida Blanca. Tardamos mucho tiempo en lograr abrir este club, pero estamos muy contentos que el día finalmente llegó y estamos esperándolos con las puertas abiertas. Bienvenidos todos. Amigos de Bucaramanga, un placer que tengamos un Pricemark para ustedes. Bienvenidos, disfrútenlo mucho. Saludos, Colombia. Bienvenidos a este nuevo club de Pricemark. Hola a todos allá en Colombia. Un fuerte saludo y bueno, solo felicitarlos y darles la bienvenida a este, su nuevo club Pricemark en Florida Blanca. Mucho éxito. Hola, mi nombre es Pedro Vera. Quiero agradecerle a todos los empleados y los ejecutivos por el gran trabajo que han hecho en la apertura de nuestro club en Florida Blanca. Y también quiero tomar este momento para agradecerle a nuestros socios en Colombia, que ya tenemos 10 años de estar abiertos en este lindo país. Y también les voy a dar la bienvenida a nuestros nuevos socios de Florida Blanca. Y los esperamos en nuestro club 49. Hola, mi nombre es Ana Beatriz Pérez y soy la coordinadora de Paracolombia. Estimados, muchas gracias por confiar una vez más en nosotros y hacer una realidad a la apertura de nuestro nuevo club en Pricemark. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Espero disfruten de toda la mercancía y servicios que tenemos para ustedes. Los esperamos. A nuestros colaboradores de todos los departamentos que han trabajado en los últimos seis meses para poder hacer la realidad de nuestro nuevo club, queremos decirles muchas gracias por este largo trabajo. Vale una pena. Sin ustedes no hubiera sido posible. Muchas gracias. Buen día. Me gustaría iniciar dándole una calurosa bienvenida a todos nuestros socios. Y agradecerles por su fidelidad y permitirnos ser parte de su calidad de vida. Aprovecho para darles mi más sincero agradecimiento a todos nuestros colaboradores que han hecho posible la apertura en esta nueva ciudad. Bienvenidos a Pricemark para Vida Blanca. Pricemark para Vida Blanca. Señora Jen Rivera. También invitamos, por supuesto, al director ejecutivo de Fenalco Santander, el señor Alejandro Almeida, para que nos acompañen, por favor, en el acto protocolario de apertura. El señor Tomás León Mendoza, secretario de Competitividad y Productividad de Santander. Señora Ana Beatriz Pérez, señor Rodrigo Calvo, señor Francisco Velasco, señora Sherry Barambegui, señor John Hildebrand. Señor alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, señor Pedro Vera, señora Melisa Tuge, señor Ramón Misari, señor Bayron Plaza, señora Laura Carter. A prepararnos, por favor, para el corte de cinta de este acto inaugural de Pricemark Florida Blanca. Por supuesto, un acto que nos llena de mucha alegría y de mucha emoción y que siguen ustedes también a través de las redes sociales. Gracias. 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 A partir de ese momento queda oficialmente inaugurado el Club Pricemark Florida Blanca. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes nos acompañaron. Un aplauso, por favor. Tenemos nuevo club de compras en Florida Blanca. Su nombre es Pricemart Gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestras redes sociales Y por supuesto, a las autoridades presentes Los invitamos a visitar el Club de Florida Blanca a partir del 12 de noviembre Desde las 8 de la mañana, cuando se abrirán las puertas con todas las medidas de bioseguridad Vengan a conocer la óptica, el kiosco de café Y muchas otras novedades que tiene Pricemart Florida Blanca Y que trae este Club de Compra para todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos ¡Feliz día!